Carolina, la noto a usted con los ojos rojos. ¿Ojos rojos? Sí, enfóqueme por favor con cámara. Quiero que, miren, la noto con los ojos rojos. No es que se echó el rímel. No, no, no. No es que me eché gota en el rímel. La noto con los ojos rojos. Le noto la nariz congestionada. Y ando como con gripe y con tos. Y con gripe. ¡Fuera! Hoy me levanté como con dolor de cabeza. ¿Anda con gripe? Ando gripe, tos y ando con gestión. Aparte y me duele la cabeza. No, Carolina, váyase. ¿Por qué? Sí, no, no. Agradecemos su compañía. No, fíjese que yo como una mujer responsable. Hoy tengo que decirlo que amanecí mal, me sentía mal. Le agradezco por ser una mujer, como ha sido siempre, responsable. Mire la volación de redes. Mire, le agradezco por ser una mujer responsable. Porque se levantó y llegó al campo de batalla. Quedé tempranito. Pero sus condiciones en HCH, usted lo sabe, sus condiciones no son óptimas para estar laburando. He visto, he visto, he visto que anda a los ojos rojos. Siento, ¿no le siente usted que tiene atascada la nariz? ¿No la siente? Sí, se la siente. Ya he estado tosiendo esta semana, pero hoy más. ¿Y el operativo? Mantenga, eso es. Mantengo el operativo. O sea, que lo mantiene permanente, don Eduardo. ¿Usted se hizo cuándo el examen? Fíjese que yo le decía, don Eduardo, que me hice examen de COVID el día lunes, porque mi hijo entraba a clases el día miércoles. Entonces, no, miento, lo hice el martes. Entonces, la prueba tanto de mi hijo y de todos los de mi familia salió negativa. Gracias a Dios. Pero voy a ir a hacerme otra prueba hoy, porque sí, tengo gripe, tengo tos, congestión, tengo bastante tos y la tos es seca. Dicen que ya no se dan esos tipos de síntomas. No me ha dado como temperatura en sí, pero sí mucho dolor de cabeza. Tiene dolor de cabeza, tiene gripe, tiene tos constante. Tengo dolor de cabeza, congestión, un poco de dolor de cuerpo. Cansancio, dolor de cuerpo, no. Cansancio, pues no tanto, porque yo trato de mantenerme siempre enérgica. Sí, activa, activa, igual así. Yo hoy no quería levantarme, pero ella es por mi edad. Yo hoy, mire, yo hoy no quería levantar, mire, pero por mi edad. Pero por mi edad. Pero la verdad es que... Friando como rojo los ojos. Sí, pero no fue que estuvo una noche, pensanoche. No, no, sí, ayer estuve haciendo tareas hasta la noche. Sí, sí, no, no, le pregunto porque a veces uno desvelado, después de una farándula, después de un ambientazo. No, aquí dice que Carolina anda de goma, pero no, si ando ya de goma, no ando ya de tos y gripe y congestión. De goma, dicen. Aquí manda alguien, ¿verdad? Pero yo declaro que no es eso. No, Carolina, es una mujer seria, la conocemos acá. No, ayer, fíjese, don Eduardo, que estuve, salí tarde de la revista, salía eso de las siete y media, luego me fui a mi casa a hacer tareas con mi hijo y luego terminé a hacer mis tareas de la universidad. Me acosté como la noche de la noche. Comendación de prudencia, váyase en este momento, hágase un hisopado y Dios la cuida. Amén. Pero a pesar de ello, le va a salir negativo. Yo sé que sí. Pero póngase el convicto. ¿El del doctor Chirino? El del doctor Chirino. Que la anima, que la reactiva, que cualquier cuestión de antibiótico, ahí hace un convicto bueno. Y con ese convicto, usted mañana aparecerá, si Dios lo permite, en San Lorenzo. Pero de lo contrario, yo le diría, váyase a descansar. Y gracias por querernos. Y gracias por querernos. No, no, es que... No, es que... Y la gente de las redes está despierta. O sea, mire, váyase y váyase a descansar tranquila. Y la felicito por ser una persona responsable de haber venido aún con todos esos malestares que indican que puede tener algún cansancio, algún agotamiento o... O que me ha hecho daño el aire. No, 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 el aire no. Si aquí hemos pasado años con aire. Eso es cierto. Hemos pasado años con el aire. Ya nos hemos acostumbrado porque nos hace falta. Sí, y quiero decirle... Pero esto puede irte afectando un poco más. Que cuando uno se levanta después de dormir, por ejemplo, ese pollo yo nunca lo he podido sacar. Usted siempre lo anda trabado ahí. Después del COVID, después del COVID tengo que tomarme mi cafecito, mi agüita, mi pancito. ¿Por qué? Porque realmente, compañera Carolina, quedan secuelas. Después del COVID quedan secuelas. A mí me ha quedado eso todavía como un cansancio y una leve, 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 que en la mañana... ¿Garraspera? No, no, no carraspera, sino como que ahí anda el pollito. Y que a veces en lo que usted está hablando se le atraviesa. Así es que, compañera Carolina Lanza, para que ya no haya ambiente aquí... No, y para protegerlos también a ustedes dos. Yo le decía a don Eduardo, mire, lo mejor, o sea, lo mejor realmente es que yo esté lejos de ustedes. ¿Por qué yo le iba a decir, me voy a sentar al otro lado? Porque como dicen que... Porque siempre uno debe ser responsable. Y créanme, le repito, yo vine porque mis pruebas recientemente salieron negativas que no tenía COVID. ¿Por qué es responsable? Otro Aragán o Aragana dice, me siento mal y usted vino hoy. Entonces, que se vaya, Carolina. Que se vaya, Cecia, dígale. Sí, que se vaya. Que se vaya ya. Le estorbo. Que se vaya. ¿Usted qué se hacía ahí? ¿Y por qué no se viene para usted? ¿Usted hacía ahí? ¿Por qué no viene para acá? No, gracias. Esa distancia me encanta. Carolina, mire, si quiere, le llevo un buen tequila y limón y miel y se le quita esa murriña. Y se le saludamos desde Bruselas, Bélgica. Edo, Edo, don... Saludo. Un fuerte abrazo. No, gracias a toda la gente por el cariño. Pero aquí nos queremos. Aquí nos queremos. Nos queremos. Bueno, gracias, don Eduardo. No, no, mejor que se vaya. ¿Qué dice usted? Me voy a ir. No, ella tiene derecho a descansar. No, yo... Tiene derecho. Yo estaba aquí. No, y ella es responsable. Y dije, no voy a ir a trabajar. Y hoy nos traje yo... Por favor, ¿alcohol? ¡Alcohol! ¡Alcohol! Yo le comparto. ¿De qué tipo de alcohol quiere? Bueno, yo... Usted sabe que mi alcohol... Bueno, yo no... No, es que usted dando uno azul. Sí, yo no uso alcohol blanco. Ajá, usando un azul. Páselo allá, por favor. Uso alcohol azul. Este lo voy a traer yo. Este alcohol azul tiene que ver con... Este lo voy a traer yo, mire. Ah, ya lo frego el alcohol. No, no, no sea serio, hombre. Sea serio, hombre. Otro bote. Vaya. Mire, ahí estoy desinfectando cualquier tipo de partícula que haya dejado yo en el... O brujería, o hechicería, o cualquier maleficio. Sigue echando. Cualquier partícula. Cualquier partícula. Mire que la salivita... Sí, por eso le digo. Eso es, eso es. Cualquier partícula. Eso es. Que hay alrededor suyo. Sí, sí. Y mire cómo es la gente de hipócrita y de falsa. Y cuando anda en conciertos, cuando anda en bailes, en mercados, la gente ahí no se cuida. Entonces, no, yo es que... No, es que al final recuerde que es responsabilidad de cada quien. Vaya. Ese COVID es sugestivo, va. Se lo mande valladito. La gente, fíjate que uno ya queda maleado. Mentalmente. Estuve con Carolina. Pero se decía, si usted hubiese sido más solidario... Porque usted llegó, me hubiese dicho, no, Eduardo, siéntese aquí, por favor. Yo estoy más joven. No, yo le dije que se hiciera para acá. Claro, pues sí. Pero usted está vacunado y usted decía, no. La distancia es importante. Exacto. Pero al final recuerde que vacunado es sin vacuna. Hay que cuidarse. No se ha vacunado usted, César. Y no se va a vacunar. No lo sé, Eduardo. No, no le pregunto, César, que aquí hay dos noticias. No se ha vacunado. Yo creí que antes de parir usted se había vacunado. Ay, gracias a Dios, todo salido bien. Todo salido bien. Y no se va a vacunar. No sé. No sé. Bueno, un día de estos lo amarro. No, porque tiene una niña... Sí, por ella me cuido. Haga estudios médicos. ¿Usted tiene alguna duda con la vacuna? No. Es únicamente cuestión de... No, o sea, para mí sigue siendo muy nuevo. Mire, ya cuántas van. Yo solo tres me ha puesto. Yo tres. Y le dio COVID. Le tengo miedo a la cuarta. Imagínese. Y usted, yo solo tres me ha puesto. Hay algunos que ya quieren la quinta. Quedaron con rígidos. Sí, o sea. Sí, o sea. Pero es decisión de la quinta. ¿Usted cree que alguien me escribe, Carolina, no seas mentirosa, que andas toda murriñosa y bien sabes que tienes COVID? No, no tengo COVID. Yo estoy acá. Pero no, pero no, pero aquí estamos provocando. No, pero le voy a mostrar mi prueba PCR que me hice esta semana para que la gente vea que no soy mentirosa y soy responsable sobre todo de venirme a meter aquí sabiendo que... Ahí se la mande a Jonathan para que vean que no. O sea, me la hice reciente exactamente el 9 de agosto. El martes. El martes para que mi hijo pudiera ingresar a clase. Así que nunca había sentido hasta como que yo salivista aquí. Y ahorita... Ya estoy sintiendo, ya estoy sintiendo. Y se la voy a mostrar por qué no. El poder de la mente, como decía. Sí, sí, sí. El sugestivo, el COVID. Mire la César, hasta menos está hablando. Sí, entonces yo le comentaba que en mi caso a mí sí me dio gripe. ¡Vacunate, César! Pero es por los aires. Porque yo soy friolenta. Eso es porque usted viene de... ¿Cómo va a ser friolenta si usted es de Iguatepeque, señora? Siempre me dicen eso. Pucha, de ahí el clima es más que agradable. Y siempre ando suéter. Y desde cuando usted nació, ahí amanecía con neblina. Y yo siempre he sido friolenta. Siempre. Siempre le tiene miedo al frío. Sí, o sea, yo soy de andar siempre en mi chamarra. Eso es algo que no me pasa. Bueno, y lo peor que usted no solo se cubre, ¿cómo se llama? No, del tronco para abajo también se cubre, porque he visto que se pone una blupa, al aire no sale, pero cuando anda con vestido se pone como un justán para abajo. Cuando la mesa lo permitía, ahora no, pero cuando la mesa lo permitía, me ponía una chamarra en las piernas. Hoy lo que se mira es pierna y cruzadita, papá. Bueno, se ven. Pero yo siempre he sido friolenta. Sí, pero usted está provocando... ¿Qué? Hay que despacharla. No, ella sí. Vaya, Carolina. Ha andado... Vaya, Carolina. Mira, aquí la gente dice que bueno, Eduardo, mejor andate, mamá anda a acostarte. Sí, sí, va. Sí, va. No, mire, mire, lo importante es que nunca perdí... Ahí está, mire, ahí está la prueba, para que vea que no soy mentirosa, ¿verdad? Carolina Lanza amaneció con murriña y aclara que no, 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 ella va a hacerse la prueba otra vez, porque yo puedo decir hoy que no tengo COVID, pero el viernes, bueno, cuatro días, dice que se tarda cuando uno está con una... Para los síntomas. Tres o cuatro días. Entonces, póngame, póngame, póngame eso, póngame eso, por favor. El, 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 el... Ahí es donde dice negativo. Donde dice negativo, sí. ¿Por qué no lo quieres poner? Porque tiene el número de identidad, tiene direcciones y a veces no restringe Facebook. No, y quería ver también que me digan acá qué tipo de laboratorio, porque hoy hay laboratorios donde, solo dígame aquí qué tipo de laboratorio es. Como que mucho falsillo. Sí, porque, sí, y, 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 y alguna gente hasta pide que lo den con, que tiene positivo para permisos. Ajá, para pedir discapacidad. Para permisos, sí, ya conozco laboratorios así. ¿Qué laboratorio es acá? ¿Ah? Dígame para ver la, la efectividad, para ver la efectividad de ese examen. Para creerle. Porque me va a mandar alguno en especial. ¿Ah? Me va a mandar alguno en especial que usted sea que sepa certificado. Negativo, negativo, ahí está. Que esté certificado. Sí, pero ¿de qué, de qué empresa de laboratorio es esa? Yo le diría... Ajá. Yo le diría con todo respeto que... Yo le voy a hacer un PCR, ¿no? Yo le voy a decir aquí un PCR en tiempo real. ¿A dónde? Y para que no soque demasiado, eso se lo dan en menos de dos horas. Ajá. En menos de dos horas. ¿Pero con influencia suya o...? No, no, no. ¿O usted llama o cómo? Es que vale cerca de cuatro. Es caro. Sí, todavía. Todavía. Con eso el COVID, mire. Pero es que si lo dan en dos horas, normalmente una prueba COVID espera 24 horas. No, eso lo dan en dos horas. Pero ya han pasado más de dos años y que todavía... No, todavía. No, 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 y ahorita que ha habido un rebrote. Sí. Peor, peor. Yo me salvo por la tercera. ¿Por la tercera edad? Sí. ¿Se pide el descuento? Sí, pero Carolina, ¿y cuál es la onda suya? Es que yo... Es que ya me levanté, ya me vayé, ya me cambié, ya me vine. Vaya, 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 vaya. Ya, no, hombre. Vaya, 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 vaya. Mira, mire. La queremos mucho, Carolina. Yo también lo quiero mucho, gracias. Gracias, pueblo hondureño, gracias. Si ya llores, estoy envergüenza. No, es que tengo... No, es que quiero... No, de allá hablando en serio, los tiene bien lastimados. Nunca le había visto los ojos rojos. Ajá. Nunca la vi... Ustedes sonríen porque así es. Dormida también se ríen. No, porque yo trato de ponerle actitud a la vida. Vaya, pues. No me puedo dejar caer por una visita. Doña Miriam, de larguito, llévela, por favor. Es que no se quiere ir. Y doña Miriam es tan bella que me trajo dos pancitos. Ya te lo rayo. Ya me dio tal. Vaya, vaya. Los anuncios es ese. Ah, sí. Desinfectenlo. Los inféctelos ahí, los anuncios. Desinfecten los suyos porque también se los pasé y los dejé listos. Vaya, 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 Carolina. Es algo, yo siempre lo hago. Vaya, vaya. Camine. Vaya, pesado. De mi alcohol. No, 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 me haga más de alcohol. Vaya, 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 vaya. Bye. Vaya, 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 vaya. Mire, ve, mire tan bella, doña Miriam. Que se recupere. Mire, doña Miriam, ya me trajo té de jengibre. Gracias, doña Miriam. Usted es una belleza. Mire, tome panadol, 750. No, no. Gripe que tengo que tomar. Té de jengibre y si quiere medicar, ojalá salga negativa, me llama. Y si sale positiva. ¿Dónde tengo que ir? Ya le digo. Ah, va, pues mandame un mensaje. Y si sale positiva, la mandaré donde la doctora que es efectiva, que le da los medicamentos. ¿Qué es? ¿Qué doctora? Es privado el nombre. Ah, ok. Vive en Miraflores. Ah, la doctora Melisa. Sí, sí, sí. Melisa Martínez. Siempre está preparada. Es tripo esta mujer porque no se va. Dale, dale, ¿cómo es? ¿Por qué no se va, Carolina? Porque yo quiero estar en mi trinchera o llevar de mi trabajo. No, váyase, Carolina. Qué barbaridad. Adiós. Soy una mujer responsable. Ya me levanté, me cambié, me vino, se me está corriendo. No, la felicito, pero por usted misma dijo. La felicito. Por su seguridad. Por haber venido. Por haber venido. O sea, a los demás le valen charra. No, por su... No, porque es que de quien más cerca estoy es de usted. Así es, vaya pues. Ustedes por su seguridad no me voy. Ayude ahí, es que a sacarla. Si no, no se va. Aquí está, Duña. Vaya, doña Miriam. Llévelo, hombre. Duña, nos quedamos acá tomando el café. Mire, nos quiere irse. Aléjese, Duña. Sí, hombre. Aléjese. Mire, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No dice que me vaya, Duña. No puede ser, no puede ser. Váyase, por favor. Váyase, por favor, tita. No, pero sabe que me estaba acordando. Hay que cuidar a Carolina. Hay que cuidarla. Ojalá todo le sea bien. A ella la necesitamos aquí. Pero. Pero.